¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, próspero año y felicidad! Cantemos todos alegres, porque el amor ha nacido Cantemos todos alegres, recibiendo al Salvador Cantemos todos alegres, porque el amor ha nacido Cantemos todos alegres, recibiendo al Salvador ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Frospero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Frospero año y felicidad! Que el Año Nuevo nos traiga mucha unión y armonía Que el Año Nuevo nos traiga verdadera fraternidad Que el Año Nuevo nos traiga mucha unión y armonía Que el Año Nuevo nos traiga verdadera fraternidad ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Rosmero año y felicidad! ¡Que el Año Nuevo nos traiga mucha unión y armonía! ¡Que el Año Nuevo nos traiga verdadera fraternidad! ¡Que el Año Nuevo nos traiga mucha unión y armonía! ¡Que el Año Nuevo nos traiga verdadera fraternidad! ¡Feliz Navidad! 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 ¡Feliz Navidad Los peces en el río, pero mira como bebe, por ver a Dios nacido, bebe y bebe y vuelve a beber. ¡Vamos! 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 Gracias. 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 Muchas gracias. 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 Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Yo creo que sí. A ver qué es. ¡Unda, qué bueno eso! Eso aciertan seguro, ¿eh? ¡Unda, qué bueno eso! 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 ¡Muy bien, Mael, muy bien! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Que me he portado muy bien! ¡Muchas gracias por los regalos! ¡Muy bien, muy bien! ¡Ya te lo sabes! ¡Ed YOr că him! ¡Olimpia! ¡Olimpia! ¡Cuántas horas les preso los reyes! ¡Bueno�영! ¡Gracias! 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 Acercándose las maestras, pasarán hacia delante. ¡Venga! ¡Muy bien! ¿Se han portado bien los padres ustedes? ¿Han traído muchas cosas? Sí, sí se han portado bien. Sí, sí. Les daimos luego un aplauso a ellos, ¿vale? Bueno, muchas gracias por acudir a este Belém un año más. y son ya 20 en los que celebramos este encuentro, el Día de Reyes, vamos a proceder también al sorteo del ELEN que cada año hacen los compañeros que trabajan haciendo el ELEN y que habéis puesto el papelito en la urna para que os pueda tocar, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? ¿Habéis puesto el papelito? ¿Sí? ¿No os juego? Eso está mejor, ahora sí, venga, estupendo, pues ahora vamos a pedir a la compañera Pili que nos traiga la urna y vamos a vaciar los boletos para que podamos entonces sacar el boleto ganador, ¿vale? Mira, ya viene Pili, muy bien, nos ha dado falta una mano inocente, espera, vamos a darle un reteneo, bueno, y ahora aquí tenemos una mano inocente y nos puede sacar, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Eneri? ¿Y nos ayudarás a sacar un boleto? Uno, 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 ese, venga, me lo das y vamos a ver a quién le ha tocado el sorteo de este año, vamos a ver, mira, se llama Susana, lo que no sabemos es de qué población es, pero vamos a hacer una cosa, como sí que tenemos el número de teléfono móvil, vamos a llamarla a ver si está atenta, ¿vale? Vamos a intentarlo, vamos a ver, vamos a llamar, vamos a ver, aquí pone 6, 7, 9, 7, vamos a marcar los signos de signos y vamos a ver si estuviera Susana atenta, vamos a ver si podemos contactar con Susana, vamos a ver si llama, vamos a volver a marcar que quizás no nos sale por ese motivo, vamos a intentarlo, 9, 7, 4, 5, 6, 7, 8, vamos a intentar a ver, a ver si suena ahora, a ver, ¿qué? Buenas, buenas, hola, hola, buenos días, hola, buenos días, en la mañana de Reyes queríamos hablar con Susana, hola, hola, buenos días, hola, ¿eh? ¿nos oímos? ¿sí? hola, vamos a intentarlo otra vez, ¿vale? vamos a intentarlo otra vez, vamos a intentarlo otra vez, a ver si ahora podemos hablar con Susana, hola, buenos días, hola, buenos días, ¿podemos hablar con Susana? hola, 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 wouldn't you think? ¿sí? ¿no es que no es Susana? o es que no es Susana en este número, vamos a volver a intentarlo otra vez, vamos a intentarlo una tercera vez, Hola, buenos días. Aquí está Susana. Le llamamos de Graus, de Arrucho de Muesca. No sé si estamos llamando a Susana. ¿Nos oyes? Hola. ¿Nos oyes? ¿Nos oyes? ¿Nos oyes? ¿Nos oyes? Hola. ¿Ahora sí? Vale, vale. Estamos buscando a Susana. ¿Está bien? Ah, Susana. Espera, pongo los manos libres. A ver, ¿usted ha estado en Graus? ¿Qué es? Te estamos llamando desde el Belén de Graus. ¿Has estado en el Belén de Graus? Hola. 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 ¿Nos oyes? ¿Sí? Ah, vale. Sí, llamábamos desde el Belén de Graus. ¿Has estado en el Belén de Graus? ¿Sí? Pues sí has estado en el Belén de Graus. ¿Y por qué? Pues porque hemos hecho el sorteo y te ha tocado el Belén que se sorteaba en el Belén de Graus este año. Ah, vale. Ah, qué bien. Pues eso. Era por eso. Creo que estáis en algún sitio que no estoy escondido porque te voy contando. Eh, puede ser. Muchas gracias. Vale, pero ¿de dónde? ¿De dónde estás tú? ¿A dónde ha tocado? ¿Nos puede decir dónde la población? Hola. ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? Vale. Vale. Digo que ¿a dónde hemos llamado? ¿A qué país? Que ¿a dónde hemos llamado? ¿Dónde ha ido el premio? ¿A dónde se ha ido el premio? ¿A Barcelona? Soy de la zona de Fantova y estáis en Barcelona. O sea que no está nada lejos pues. Eh, lo podréis recoger cualquier rato. Porque intuyo que tenéis familia aquí en la zona de Fantova, correcto. Ah, ahí es una casa para Fantova. Vale, vale, vale. Eh, ¿el nombre de la casa lo podemos decir? No, no. En Graus, en Graus. Eh, ya luego os llamamos y os ponemos en antecedentes para poder haceros llegar el premio. ¿Eh? Ya. Pues que... ¿Qué es lo que se conta? No sé qué pasa ahí. Sí. Cuando ponemos en antecedentes, eh, para poner el micrófono se acopla aquí en la sala. Estamos todos esperando eh, hablar contigo y tenemos aquí la compañía que está de los reyes malos que han venido a hacer el sorteo. ¿Vale? Pues sí, eh, que pongan al tabó para que puedas despedirte de todos y que tengas eh, muy buen año junto con nuestro Belén. Nos ha tocado el Belén de Graus. Nooo, estoy feliz que me está llamando. Que nos ha tocado el Belén. ¿Sigue? Sí, sí, es cierto, sí. Sí, 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 sí. Venga, eh, os, os, os dejamos para que podáis celebrarlo y nosotros también eh, terminamos la edición de este año, la vez de edición del Belén de Graus. ¿De acuerdo? Saludos y un abrazo a Barcelona. Hasta luego desde la Pula de Controval. Bueno, pues ya lo sabéis, se nos ha ido a la Pula de Fantova y por entre a Barcelona. Eh, el año que viene esperamos que podamos repetir esta edición y podamos eh, también contar con la presencia de sus malestades. Muchísimas gracias, que descansen y que tengan un buen regreso a sus tierras. Acuérdense que dentro de un año nos volvemos a esperar. Muchas gracias. ¿Le damos un aplauso? Venga, muy bien. Hasta el año que viene. Gracias. 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 Gracias.